Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Hoy celebramos el homenaje a nuestra Virgen del Carmen. Hoy recibimos a la Virgen María en nuestros corazones y nosotros que hemos estado trabajando todo el día no hemos podido ir a venerarla, no hemos podido ir a ponerla a la vela, no hemos podido ir a rezarla. Por eso desde aquí, desde esta granja, esta noche vamos a hacer un homenaje especial a nuestra Virgencita del Carmen, para que nos cuide, para que nos proteja durante todo el año y para que nos dé la fuerza para seguir produciendo alimentos para toda la sociedad. Así que desde el cariño, desde el respeto, desde el amor, desde la creencia que tenemos y la devoción a nuestra Virgen del Carmen, va por ti, Madre Nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado con tu vientre, rogad por nosotros que recubrimos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recubrimos a ti. Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Amén. Oh María,gate, rogad por nosotros que recubrimos a ti. Amén. Restarla otro poco, antes de posarla. Restarla otro poco, antes de posarla. Bueno, pues nuestro pequeño homenaje a nuestra Virgen del Carmen. Tradición, cultura y creencia. Respeto a nuestra Iglesia y respeto a nuestra Virgen del Carmen. Mirad qué Virgen, qué guapa y qué pequeño altar con los medios que teníamos la hemos hecho hoy desde Valdemar. Así que la pedimos y la suplicamos que nos cuide, que cuide a esta humanidad, que escuche nuestras oraciones y nuestras plegarias. Y que nos proteja, que nos proteja y que nos dé cobijo en su corazón. Que siempre, siempre está abierta a cuidarnos y a protegernos. Amén. Bueno, y ahora vamos a dar las luces. Vamos a dar las luces. Vamos a atender los animales. ¿Apagamos las velas? Sí, no vaya a ser que se prenda. Apaga las velas a la Virgen del Carmen. Bueno, chulo, 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 chulo. Venga, un aplauso. Un aplauso dedicado a la Virgen. Venga, un aplauso. Un aplauso. A ver, un aplauso. Ay, ay. Bueno. Bueno. Bueno, vamos al lío. Y vamos, esta lucha de aquí corre peligro. Así que me vais a disculpar, pero yo me llevo a sus aposentos, a la Virgen del Carmen, porque no quiero ni que Niebla ni que Beethoven me la tiren al suelo. Bueno, pues nada, señores. Bienvenidos, buenas noches a estos directos Val del Mazo. Hoy, este pequeño homenaje a la Virgen del Carmen. Felicidades a todas las cármenes y carmelos. Y nada, vamos a dedicarnos al lío, al lío de lleno. Hoy tenemos ayuda. Está la peque. Ahora, en un rato, también se nos unirá a nosotros el ayudante que viene ahora. Ha ido a hacer unas historias. Entonces viene, ¿quién viene? El ingeniero. El ingeniero. Eso es. Y nada, pues mirad aquí. Estas mujeres, qué altar han improvisado. Nada. No os lo quiero contar, pero con un palé y con la tapa de una colmena de las abejas. ¿Eh? ¿Qué les enseñamos? Bueno, bueno, para que vean nada. Así es muchas veces más el detalle. Calla, se oyen los perros que vienen. ¿Y van por ahí? Sí. Igual. Sí, ahora voy a buscar. Mira a ver, mira a ver si eso. Mira a ver que igual, igual está llegando. Porque está, está lloviendo aquí, señores. En Cantabria, ahora mismo. Está lloviendo, lloviendo. Y veis calor lo justo. ¿Y las flores? ¿Sabes qué flores son? Claro. ¿Qué son? La hortensia. Muy bien. Sí, señora. Hortensias. ¿Y esto? ¿Puedes hacerlo? Esto, geranios. Ah, vale. De geranios. La flor de un geranio normal. Están un poco... Están más bonitas las hortensias. Desde Palma de Gran Canaria, Antonio Marrero Medina, La Palma. ¿Cuál es la que...? Vamos a ver, Cármenes y Carmelos, precisamente, Manuela. Felicidades a todos. ¡Cármenes y Carmelos! ¡Cármenes y Carmelos! Uy, 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 qué ilusión. Uy, qué ilusión, uy, qué ilusión. Ahí se oye, ahí se oye al ingeniero, ahí se oye al ingeniero ayudante. Se une aquí a estos directos también, que vienes a ayudar. Bueno, pues ayúdanos un poco. Tenías que haber estado presente, hemos estado haciendo una cosa muy, muy, muy chula. Un pequeño homenaje con una pequeña procesión de la Virgen del Carmen. Con cosas sencillas, cosas de casa, un palé, no lo cuentes, no lo cuentes, una cortina, una cortina. Enséñasela, hombre, enséñasela. Una cortina para que vean con qué cosas más sencillas no marches. Una cortina, unas velas, dos flores caseras y un palé. ¿Y estos? Bueno, así que sin más, si os ha gustado, mandar un me gusta, un corazón. Conchi nos dice, Olivares, qué precioso altar, desde Asturias, Gijón, Blanca. Saludos. ¿Qué has hecho con estas? ¿Eh? ¿Valen por otra vez, no? Sí, las velas, guárdalo todo. Guárdalas todas, que estén bien apagadas, que estén bien apagadas, procurar que estén bien apagadas. ¿Las guarda en la mochila? Sí. Pues espera que enfríen un poco. No, guárdalas ya, ya se pueden haber guardado. Guárdalas todas en la mochila. Y bueno, señores, para los que os incorporáis un poco tarde, podéis volver a empezar a ver el vídeo. Y vais a ver qué pequeña procesión hemos hecho. Paco Ceballos, también manda un saludo para mucha gente. Hortensia Belón Vizcaíno, saludos también. Blancanieves Álvarez Alba, saludos. Son mucha gente, ya somos 1.500, casi 1.600 personas en vivo y en directo. Mira, Loli López dice, manda saludos a Lucía y al ingeniero, al ingeniero jefe de la obra. Y Milagros Varela, qué bonitos, chulos, eh. Ana Herbas de Linares, en vivo y en directo. En estos directos Valdelmazo. Y mirar estos juguetones, qué juguetones están hoy también. Se lo están pasando bomba, 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 bomba. Y nada, no vamos a entretenernos un poco más. Esas flores son chulas. Esas las voy a regalar yo luego a Marta. Ya no le hacen ni tilín las flores. Ya no le hacen ni tilín. A ver, ya nada, no le tiene ni pa' farolillos, ni pa' farolillas, ni pa' nada. Bueno, hoy que somos mucha gente. Pienso, pienso pa' los toros, ingeniero. Venga, chica, agua caliente. Agua caliente. Agua caliente y... ¿No está roto? Venga. Tampoco traigas mucho, ¿eh? Homenaje a los pescadores. Qué bonito. Pues sí, en muchos sitios es donde hacen esas cofradías. Y hoy han hecho un especial recuerdo a esas gentes fallecidas. Que la mar, la mar se las ha tragado, desgraciadamente. Y bueno, son sitios, días muy emotivos. Cargados de mucho simbolismo. Y sobre todo, lo que decimos, desde el vía, desde el respeto, ¿eh? Nadie pueda interpretar. Aquí lo hacemos desde el respeto. A esta gran virgen del Carmen. Elena Belven, saludos. Desde Fuentespina, Burgos. Desde Astillero, Javier Volado. Buenas noches. Ayude, Zunzunegui. A la colmena de Poblante. Me dará menos de 80 kilos de miel. Le hemos quitado, no lo cuentes, don Zunegui. Le hemos quitado la tapa, la colmena y ahora se está mojando. No lo cuentes, no lo cuentes. Desde Benicarlo, Mercedes también. Bueno, ya está todo en marcha. Todo preparado. A ver si arrancamos mañana, sin falta, la mini. La ponemos en orden porque aquí nos falta el último empujón. En esta semana de vacaciones que hemos estado, esta mujer ha trabajado como una leona y ha dejado casi tres cuartas partes de la cuadra involuta. Perfecto. Muy currante. No les eches tanto, ¿eh? Bueno. Anoche, anoche... No, porque hoy tienen menos hambre. Se han comido al mediodía otra vez. Ya. Déjales que coman. Sí, sí, pero anoche casi me comen a mí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Tenían hambre o qué? Pues sí, a tope. Mercedes desde Benicarlo. Saludos desde Burgos, Begoña. Y Ana Trujillo. Ana, muy buenas noches. Saludos. ¿Alguien nos ha preguntado por los pavos? Preguntar por el pavo. Cuéntales la aventura del pavo. Vaya gorda el pavo. Cuéntaselo. Pero nadie pregunta por mí, por mis lesiones y por mis arañazos. Qué gorda, qué gorda. Inés también pregunta por los pavos. Todos preguntan por los pavos, pero no preguntan por mí. Cuéntaselo. Cuéntaselo. Voy a contar. Venga. Ayer ya me dice que el veterinario y Lucía me regalaron una sorpresa, una sorpresa espectacular. Yo cuando llegué y vi dos pavos reales, un macho y una hembra, la verdad es que me emocioné. Porque tenía muchísimas ganas de unos pavos reales. Bueno, pues con toda la ilusión. Yo, hace muchos años tuvimos pavos reales, pero los pavos reales que habíamos tenido no volaban. Eran pavos reales normales. Sí, sí volaban. Pero no como estos. Bueno, ¿cuál ha sido la historia? Que anoche, que yo estaba muy cansada, pues me acosté pronto. Y no subí a la nave y Rubén bajó a cerrar las gallinas y a cerrar los pavos reales. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que yo llevo esta mañana a abrir las gallinas. Que abro las gallinas y que no están los pavos reales. ¿Y dónde están los pavos reales? ¿Y dónde están los pavos reales? Bueno, pues los pavos reales. La pava real en el tejado. Y el pavo real se había metido a una marabunda de maleza que tengo detrás del gallinero. Bueno, pues que sí, que no, que sí, que no. Que allá entra el veterinario e intentar sacar al pavo real. La cosa es que el pavo real sale volando y sale volando a la parte de la casa. Bueno, va a coger Rubén al pavo y claro, es un terrapleno así. Y claro, pues para volar estaba muy bien. Y el pavo voló, pero es que ha volado más de 100 metros. Ha cruzado la finca, ha pasado la carretera y ha llegado a la otra finca. Sí, eso lo han visto la gente en vivo y en directo cómo voló el pavo. Y ahora, y ahora escucha. Y ahora que me preguntan muchos por el pavo, el desenlace final, cuéntales dónde lo pueden ver. El desenlace final está en la página de ganadería Valdelmazo en YouTube. Hay. Y el desenlace de la marinera, porque el pavo se metió al río, se metió a un barrazo y lo podéis ver en la página de ganadería Valdelmazo en YouTube. ¡Ahora, hombre! Aguanta, enséñales mis secuelas de guerra. A ver, que os voy a enseñar. Porque tú ya sé yo que no me aprecias. Mira, mira, mira. Para. Arañazos. Sí. En la oreja. En la oreja no se ve. Mira qué brazos. No, esto no se ve, ¿eh? No, no se ven. No se ven que arañazos. Mira. Mira, mira. Mira si se ven. Con el pavito y yo hoy. Mira. ¿Eh? Y puedo enseñarte más que tengo. Mira, mira. ¡Eh, mierda! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! Para, para. Ten. No se va, no se va a poder ver. Bueno, la historia es... La historia es que el desenlace le tenéis en la página de YouTube de Ganadería Valdelmazo. Entráis en YouTube y ponéis Ganadería Valdelmazo y ahí podéis ver el desenlace... El rescate. Rescate. El rescate con sus consecuencias. Y paisano caído al río incluido. Así que... Quita niebla. Gracias, gracias por... Gracias por todos interesaros por el estado de salud del pavo. Gracias, gracias, mil gracias. Pero que el veterinario no os interese en nada. ¿Eh, chica? ¿A quién? ¿A quién? Al gato. ¿Cómo se sube, eh? ¿Cómo? Quita. Debe haber... No hay latas para todos. Ve, eh... Mira a ver... Peque. Tengo latas para todos. Vale, vale. Perdona, perdona. Tengo todo controlado. Esas... Esas es... ¿Tienes bastantes latas? Sí. Tengo de todo. Vale, vale. Pues perdona. Ana Trujillo. Cecilia, saludos. Ana Trujillo. Cecilia Fernández. Pero apareció, eh. Je, je. Desde Suarías. Pili Robles Fernández. Menos mal que alguna seguidora. María Benita se pregunta por mí. Y Susi Fernández, dale mimitos. Sí. Esta nada. Se acabaron los mimitos. Les ha exportado... Esto... Esto llegó aquí... Llegó aquí la maramunda. ¡Uf! Qué cisquera de animales. ¿Te comen, ingeniero? Menos mal que eres grande. Eres grande y fuerte. Es porque está este que no le quiere. Cuidado. Mamina Beceras. Saludos. A ver qué, 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 con chile... Mamina Beceras dice... Monse Martínez vino a traerlo el dueño de la tienda con chile. Que hablaste con ella no se atrevió. No sé qué han llevado flores a... No lo entiendo. No sé qué estáis hablando. Yo solo sé que... Yo solo sé que hoy me acordé de Santa Mamina. Porque a una hora dije, Mamina, esta me soluciona el problema. Los pavos enriscaos, digo, ya verás cómo les baja de aquí y no vuelven a subirse. Y con compota o al horno están estofados riquísimos. Pero bueno, era un regalo y había que hacer esas cosas. ¿Qué come esta? ¿La leche? No. Ah. Vaya reseco que tienen. Estos han comido bien, eh. No. Porque el agua es caliente. Estos comen agua caliente, frío, templado. Estos son tremendos. Son tremendos. Paqui Collado desde Valencia. Desde Antella. Antella. Antelle. Antella. Paqui Collado. Saludos. 1.600... ¿Cómo es el tiempo allí? En Valencia debe hacer muchísimo calor. Desde aquí, con su madera y lloviendo. Aquí, efectivamente. Mira, y vamos a enseñárselo para que vean. Ven un poco. Ven. Vamos, chica. Para que vean. Coge un caldero. Coge. Coge el caldero. No, pero... No, ¿qué? Escucha. Ah, coge el caldero pequeño, el azul, el del pequeñín. El de blanquito. Para que veáis aquí en un canalón cómo está lloviendo. Que algunos diréis, qué maravilla. Pues bueno, en verano el agua, pues oye, viene muy, muy bien. Pero mirad cómo está lloviendo. Cómo nos cae agua del canalón. Y cómo está lloviendo. Coge, chica, echa el poli un poquitín. O carga un poco de agua nuevo. Ponle ahí si quieres. ¿Veis? Si le pones igual... No, entre los dos, ¿no? No. Para que veáis... Muy bien, sí, señorita. Vale. Para que veáis cómo aquí está llovinando, niebla toda la tarde y está lloviendo. Y bueno, supongo que por el sur de Madrid para abajo, incluso más arriba, tenéis unas temperaturas estratosféricas. Contarnos algo a qué grados andáis un poco por ahí. Josefina López, efectivamente, me tienen un poco abandonado. Y Antonio Zunzunegui Callejo, está pendiente, ¿eh? El debate Valdelmazo. Contar, contar. El debate Valdelmazo se ha aplazado por problemas técnicos. Uno de los ponentes, el que venía desde... ¿Desde dónde venía, chica? Desde los mundos de dónde? Desde los mundos de Yupi. El ponente de los mundos de Yupi va a defender sus ideas. No ha aparecido, no se ha presentado. No hay formalidad. Por eso no se ha podido hacer. Pero está en pie ese gran debate de ideas de Valdelmazo. Ideas para unas posturas, unos van a postular sobre unas ideas y otros sobre otras. Sigue en pie ese debate. Desde Avilés, Asturias, María. Ana María M. Bode, 20 grados. ¿Dónde es Ana María? Nos tenéis que decir dónde. 27 en Valencia. Enrique Alegre, nublado. Madre mía, Tenerife, 39 grados. Y José Falamelas en Madrid, 30 grados. ¡Corre, ven! ¡Que te lo tira niebla! ¡Corre, ven! ¡Que te lo tira cuidado en la pata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Córselo a los bichos! Agua fresca. Pues sí. Desde Córdoba. Mañana, 44, Rosa, Soto, 44 grados en Córdoba. Casi nada. Aquí, 15 grados. Bueno, Colín... La verdad es que llevamos todo desde julio lloviendo y lo que lleva de julio, pues también. Y tanto los días que hay sumo. ¡Muy bueno, amigo! Iván Fernández de Asturias, saludos. Ya voy, pero no hay bien pienso. No, que va. Antonio Zunzunegui, efectivamente, el ponente que a ese gran debate de ideas que se va a presentar en Valdemazo. Vamos a tener un debate histórico, histórico. Le vamos a ir anunciando con moderador, con todo. Y va a haber una exposición de ideas. Y, efectivamente, uno de los ponentes viene de los mundos de Yupi. Yo creo que sí que, efectivamente, puede tocar algo la flauta. Puede ser de los que toca la flauta. Así que, os iremos anunciando qué día va a ser ese gran debate. Aquí, en vivo y en directo, en ganadería Valdemazo, sin trampa ni cartón. Granada, 42 grados. Vaya tela, vaya tela, dice Lola. 38 en Huelva, madre mía, para cocerse. ¡Ven, Lola! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Cómo está? ¿Esa no es Lola? No, yo más que nada porque he visto una bolsa por detrás. ¡Ven, ven, ven! Marigel, os haciendo fresco, efectivamente. Hilda, un abrazo grande. Linares, hoy 40 grados. Mañana 41. Madre mía, madre mía. Hoy están todos a tope. 32 grados en Ibi, Alicante, Rosa, Sevilla, mañana 40. Bueno, pues ya vais viendo un poco este mapa de temperaturas por España. Madre mía, estos que pasáis de 40 grados. ¡Qué gorda, qué gorda! ¡Qué ruina, dijo el otro! ¡Qué ruina, qué ruina, qué ruina! Marigel, calcetines, habéis visto que está precioso, está guapo a tope. 27 grados y 79 grados de humedad. 79% de Eliafraeza en Barcelona. Pelayín, ¿cómo está? Hecho un toro y los dinosaurios también. Gracias, gracias por preguntarme qué tal voy yo. Nada, a mí no me pregunta nadie. ¿Pero qué habré hecho yo, chica? Dime, ¿qué habré hecho yo? Dime, a ver, dime, dime, dime. Dime, no sientes nada, dime. No sientes nada. Pues di, pobre hombre, pobre hombre, nada. Uy, 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 no, 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 chica, no lo ha meao, eh, no lo ha meao, lo tiene allá todavía metido, eh, no lo has, no lo has expulsado, eso es tóxico, eso es tóxico, eso es tóxico. Bueno. Ahora me dice la chica que se quiere ir de vacaciones con el ingeniero, que ¿dónde les pago las vacaciones? Ah, pues las tendrás que pagar, que está trabajando, ¿qué crees que está haciendo ahora? Y hoy es festivo y de noche, estas horas se pagan más, ¿a que sí? A ver, lo hago de eso, a ver, que te hagan propuestas. No, ya verás cuando venga eso. María, María Márquez pregunta en los pavos, la resolución, la evolución, desenlace final de los pavos, pavo, pavo, ah, y tenemos que hacer unos nombres para esa pareja de pavos. Bueno, nos han mandado, sí, han mandado también, eh, eh, Piqué y Sakira, eh, otros que más he visto por ahí, eh, Cleopatra y, y Julio César, eh, bueno, muchos han dado nombres de parejas de actores, eh, bueno, pues, buscar uno, pero tiene que ser algo de, de que él tiene que ser, tiene que ser muy travieso, tipo Indiana Jones o alguno de estos un poco atrevido por... Sí, bueno, hombre, mira, 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 eh, mira aquí la señorita, sí, señora, y son reales, y él es más grande que ella, bueno, has estado sembradita. Guillermina Alonso dice que esos chicos se merecen... No, 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 Guillermina, no, 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 te dice que necesitas ir a trabajar los dos. Anjana y Galán, nos dice María Gema, Carmelo y Carmen, mira, Carmelo y Carmen, sí, pues bueno, Travolta, Travolta, Travolta y Olivia, ay, ay, Zunzunegui, también, Travolta, que era muy bailarín, y nos mandan también saludos desde Suiza, al fresco, eh, ah, no, de vacaciones a Suiza, nos dice Eugenia. Lo que les faltaba, a la pequeña Suiza. Caín y Juana, bueno, pues hay que, vamos a ir buscando unos nombres para hacer, Juan y Kevin, Zipi Zape. Zipi Zape, ya tenemos que hacer. Sí, Zipi Zape, efectivamente, Vuestra Volta, nos lo dice Zunzunegui, Albino y Romina, Albano y Romina. Si, si, nos te manda a Mallorca, pero si es que no, dan más que destino. ¡Oye, quítate la agua! ¿Eh? No, quién es... Mírale, oye, oye, ¿cómo ruge? Oye, Beethoven, Beethoven. Este se está haciendo grande por momentos, eh. Hay que, hay que traer la, hay que traer la báscula. Ah, sí, tenemos ya descubierto ahí. Miki y Mini, tenemos ya descubierto ahí. Mañana, si podemos, le estallamos. Porque teníamos ahí. Mira, mira dónde entró esta gran mujer. Uy, uy, cómo se ha colado. Ya se coló dentro. Mira cómo han comido las pipas. Claro que las comen. O usted, Lucía, que no se me escapa. A ver, a ver, pero no, no, tener muchísimo cuidado que se largan y no les cogemos, eh. Abre abajo suave. Mirad cómo han comido las pipas, los haga por mis. Trae el pienso, que lo tengo allí en aquella cesta encima del bidón. Échales, pienso, Lucía. Eso es nada, eso ya échales nuevo. Y, sí. Esto lo trae, que lo tiro aquí dentro. Y yo les había traído, ¿dónde? No, trae. Escucha, yo ya, bueno, para mañana, que hoy no hace. Yo les he traído una bañera para que se bañe. ¿Ah? Sí. ¿La ponemos mañana? Sí, tráela. Ahora, eh, está en la oficina, Iván, en una bolsa azul. Una mochila azul, hay una, uno verde. Es una bañeruca. Pepe y Pepa, no, porque tenemos Pepa y Abelino. María Esther dice, Miki y Mini, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta ya tenemos. Ya tenemos allí los agapornis de tía Monsi y tía Carmen. Y vamos a incorporar en Bebe unos periquitos y unas ninfas. Esto lo vamos a hacer un, vamos a hacer aquí un pajarerío, un pajarerío que mete miedo. Lucía, bien honesta de aquel tiempo. Popeye y Olivia, claro que sí, también Popeye. Puede ser, me gusta Popeye. A mí me gustan más Felipe y Leticia. Claro, porque son reales. Sergio y Estíbali. Bueno, pues a ver que somos casi 1.900 personas en vivo y en directo. Y son muchos los que mandan muñequitos y me gusta, me gusta. Si os ha gustado la procesión, si os ha gustado el directo de Valdelmazo, este pequeño... Si ves un día esta semana, que no estabas tú, si ves a Niebla y a Betoble, dan parpacos aquí alrededor de la jaula, en fin. Sí, pero si estoy yo no les dan. Bueno. No. Les dan igual. No. Dan el primero hasta que les localizan. No, porque un día estos con la fuerza que tienen son capaces de volcar la jaula y les comen todos. ¿Vale? Y entonces es mejor prevenir que curar. Pues Isa Santos, tiene muchas papeletas para quedarse con Felipe y Leticia. Porque como dice la chica Luz Día, son reales. Y al ser reales, pues son pavos reales. Y aquí los dos toños que nos trajo. Sí, sí. Pues teníamos ese pequeño inconveniente, que pensamos que era Toñín y Toñina, y no son Toñín y Toñina. Cuidado estas chiquitajas son guapas, ¿eh? Mira. Carucas, ¿eh? Son guapísimas. Parecen pajarines. Sí. Y deben poner a tupe. La desploma. Que no, no, que son ellas, que están tirándolas. A ver, coge a Toñín, coge a Toñín. Al Toñín pequeño. Cada día tiene más cresta. Lo que te digo. Oye, mira hasta dónde suben las japónicas, ¿eh? No, no, que vuelan a tope. Quieto, quieto, que se le ve bien. Quieto, quieto, que se le ve. Si ya le vimos anoche la chica y yo. Mira. Es un macho. En toda regla. Toñín el de Zurita me ha dado... Dos machos. Dos machos. Así que estos van a cantar a dúo, como me decía él. Dice, Marta, son dos machos. Digo, que no, hombre. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Bueno, pero ahora lo arregla con dos quicucas y ya está. Bueno. Y dos parejas. Bueno, pues te están mandando una pila me gustas, una pila te quiero, los corazones. A esta mujer. No, eso no les... Déjales que les mareas. No les toques. ¿Por qué? Porque se snooka alguno. No les toques esos. Déjame, no me toques los agapornis. No me toques los agapornis. ¿Has oído? Que no me les toques. Tengo que practicar con ellos. Sí. Bueno, vino el es Iván. Vale. A ver, abridme. Que voy fuera. No, 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 no. ¿Por qué? Mira, te vamos a dar la bañera de los chismes. Es verdad. Desde Siero, Asturias. Saludos, Loli Pérez. Y bueno, pues son chulos estos. Agapornis, como digo yo. Aquí veis qué variedad de todo. Están los Batman, hay golondrinas. Ya han salido los golondrinos pequeños. Y hay ya una multitud. Aquí hay una valiabilidad. Y hay por todos los lados de los cielos. Los Batman, que son buenos para el tema de los mosquitos. Se comen muchísimos mosquitos y muchas moscas. Porque este año... Mira, 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 mira qué piscina. Mira qué piscina olímpica. Qué piscina olímpica para que se bañen Romeo y Julieta. En los días cálidos de verano, cuando vengan. Mira, Romeo y Julieta, qué piscinita. Qué piscina. A capricho. ¿Está homologada? Sí. ¿Está homologada la piscina? Sí, sí. Vale, bueno. Pues ya tienen todo su pienso, todo lleno y nada. Comen como demonios también estos, ¿eh? Bueno, comen todos y aquí comen todos. Voy a irme, por favor. Bueno, salí con mucho cuidado, ¿eh? Hacérmelo con cuidado. Luz Desgallego. Bueno, pues nada. Felicidades. Son muchos los muñequitos, los que te dicen que te gustan. Mira qué pila muñecos le mandan. A esta mujer, corazones, qué currantes. Ya casi estamos. Miguel Vázquez, Néstor de Jarover y Carolina. Sí, pues otro que también era algo rebostoso. Sí, bueno. Desde Torre de Embarra. Saludos. Raquel de la Peña, Samurai y Caterina. ¿A quién? Bueno. Bueno, eso mañana hacemos un comedero aquí en alto. Hay que hacer un comedero aquí en alto para ellos. ¿Ya está el agua aquel, chica? Sí. Venga, tráele, corre para el becerrín. ¿Ya tiene agua? Sí. Venga, por los perros. Llenarles un caldero a los perros. ¿Para que eso? Bueno, pues señores, estos son los directos de Valdelmazo. Ganadería Valdelmazo. Sin trampa ni cartón. En vivo y en directo. Enséñale los carteles que no se les... Los funcios. Este está hoy ya llenote. Oreja rasgada está llenote. Y aquí la recrea que conseguiremos algún día. Esta gatina tricolor que veis que se ha hecho ariscona. Que esto es lo último que quería yo. Que hubieran sido cariñosos porque donde está la madre... Bueno, más o menos se dejan tocar, pero... ¿Qué? Y agua fresca. Ese pierde, chica. Levántale. Ese pierde encima. Ese es el roto. Sí. Bueno. Ese es el roto. Y fíjate, roto y todo, cuánto se ha llenado, ¿eh? Eso sí que es agua fresca, agua de lluvia. Agua limpia, agua pura. Aquí, afortunadamente, todavía tenemos bastante agua pura. Aire limpio. Y mira, te estira la pata. Te dice esta. Te está estirando la pata. Dice, ¿juegas conmigo? Claro. Y el otro mira a besarte. Y el otro a besarte. Pero ahora no son horas de jugar, que han comido. Con la tripa llena no se puede jugar. Ana Belén, saludos. ¿Por qué haces? Desde grado... ¿Cuál? ¿Con qué? Para jugar. Para jugar, porque quiere jugar. No, eh, con él, mira. Mira, y José Antonio Picazo nos dice... ¿Por qué lo hace? Escucha, José Antonio Picazo, ¿cuál? Porque tiene un tic. Eso porque... ¿Y porque... ¿Quién? ¿Hace quién? Jopé, cuando te diga, mira. Jopé, ¿no puede mover esta pata? Pues porque la gusta. Eso nada. Desde Santracú de Bolivia, Mayi Terraza, Bolivia, pasando el charco, saludos. Y Sabina Nogueira, hace mucho que no te leía, Sabina. ¿Cómo no? Faltaría más. 1.935 personas. Vamos a llegar a los 2.000 personas en vivo y en directo. En estos directos, Valdelmazo. Aquí estamos. Un empujón más y llegamos, y llegamos. Pesa a los perros. Hay que pesarles y tallarles. Mañana, otro día más. Travolta se panorea. Ay, como Grace, ¿eh? Delante de Olivia, dice Zunzunegui. Eres tremendo, Zunzu. Merche Pardo supone que son papilleros. Pues no lo sé si son papilleros o no los agapornis. Yo creo que no, ¿eh? Eran criados naturales. Salomé, saludos. Tienen anillas, ¿eh? Sí, claro. Y los pavos reales también. Están anillados. Ya les enseñamos ayer. Yo hago una puja. 42. Una puja, venga, hay que hacer puja. Yo 42. Te cuesta. Yo 50. 20 y 40. Yo 50. Bueno, pero escucha, eso de apostar por apostar, no. Aquí hay que apostar algo y el que más se acerque se queda con la apuesta. O el... O sea, me refiero a que no vamos a apostar y quien acerque se quede con la perra porque la perra... Que no, hombre, a ver, ¿eh? Estás algo... ¿Qué sordera tienes? ¿Qué tienes, sordera de esa mala testicular? Una puesta en respecto al peso de la perra. Claro. Eso tiene que ser. Pero es igual la puesta. Pero que no jugamos. Claro, claro, igual. Vaya a poner primero las condiciones. Venga. ¿Por qué? Porque es un kilo arriba, un kilo abajo. Yo despertaba y me he dado el cagado. Mira, 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 por favor. Ves, Toni, aunque sería aquí el campeonato del mundo de pesos. Entre 39 y 42. No, 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 no. Exacto, yo 50. Claro, pero yo digo entre 25 y 55. Claro. Ven. ¿Tú cuánto dices? ¿Eh? ¿Tú? Yo mañana os digo un poco el peso aproximado. No, claro. 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 Yo te digo esto. Tiene que hacer justicia. Mira, mira. ¿Qué? Venga, mano. ¡Fuera, perro! Escucha, la justicia la va a hacer que gracias a que la cogí yo la alimentación. Si no, la perra hoy estaba en cuidados intensivos. Y a Betobel no se le ha contemplado tanto la alimentación, ¿eh? Sí. Que no se le ha contemplado. O sea, anoche casi nos come a la chica y a mí. Le echamos una lata y nos la comió al vuelo y luego les eché otro kilo 200 de una chichón entera. Y digo, y ya cuando les eché la tercera ya no, ya casi nada. No, porque estaba cerrada. No, no, pero ya no tiraban de ella. Bueno, ¿han comido los toros también? Sí. ¿Ya estamos? ¿Qué susto nos dio que se nos puso mal? María Conosa Santos. A mí no me lees nunca. Pero bueno, faltaría más, María. Leída. Pero sí, que no me salen, que no doy abasto. Y luego no salen todos los comentarios. No, no, no salen. Que no salen. Que si muchas veces hay gente que mete comentarios... No, no, no salen todos. A mí no me salen todos. A mí me salen pocos. Mucha gente se piensa que no les leemos porque no, que no salen. Oye, ha hecho una pulera, Betoven, espectacular. Lo que se ha hecho es un perrote tremendo. Es un perrote chulo donde le hay. Son dos líneas totalmente distintas. ¿Qué te pasa? Mira, ¿ves lo que hace? Eso es tocar la guitarra. Eso es alguna pulguilla. Alguna pulga que ha cogido. Pero alguna pulga tienen que tener. Mira, mira. Pulga. Y luego me dice que sí, cariño, que si no te doy nada. No, pues pulgas. Bueno, reírnos un poco. Que reís es barato. Es que no se lleva a mí. Desde Córdoba, José Espinar, Ortega. No se lleva a mí el mundo con él, no sé por qué. Pero no le quieren. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Bueno, pues nada, Lucía, despídele. Venga. No, no tú. En este pequeño homenaje, pequeño, gran homenaje, volvemos a repetir todo el respeto que se merece la Virgen del Carmen. Aquí lo hemos hecho con respeto. Esa pequeña procesión que han hecho Marta y Lucía, las dos, con unas cosas muy, muy, muy sencillas. Simplemente, habéis visto que con la imagen de nuestra Virgen del Carmen que tenemos colocada en la casa de abajo, con dos velas y dos flores y nada, la tapa de una colmena, un palé usado. Y sin más, yo creo que nos vamos a ir poco a poco despidiendo. Vuelvo a deciros, aquella gente que os ha gustado, mandarnos esos corazones, esos muñecos que sabéis que nos gustan. Y dejarnos un comentario. Un comentario. Y mañana vamos, entre otras cosas, a medir, tallar, como que irían a la mili. A Beto, Beñaniebla, vamos a tallarles y a pesarles. A ver cómo, qué peso han hecho. Y estar un poco pendientes de este gran debate que va a haber aquí en Ganadería Valdelmazo, en vivo y en directo. Un gran debate sobre las famosas elecciones. Bueno, pues nada, amigos. Vamos despidiéndonos. Desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdelmazo, nos despedimos una noche más. Con la suerte de hoy de poder estar en familia. Y deciros que somos rurales, que somos reales, que sin vacas no hay paraísos, que somos el país más rico del mundo. Que tengáis cuidado los que estáis de vacaciones con el coche. Que seáis prudentes en la carretera. Y un abrazo especial a todos los vecinos de Valdáliga, que ayer les acompañamos en su feria de caza, pesca y mundo rural. Y un abrazo en especial a todos los niños de Valdáliga que estuvieron conmigo. Que me hizo muchísima ilusión volver a verles, volver a estar con ellos por segunda vez. Y nada, que descanséis y que paséis buena noche. Mañana día laboral, mañana día de escuela, mañana día de trabajo. A los que les toca currar, a los que les toca volver de vacaciones, que tengan un buen regreso a casa. A los que se marchan, que disfruten de sus vacaciones. Y a los que seguimos al pie del cañón. Que la Virgen del Carmen nos dé muchas fuerzas para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Y disfrutando con nuestro trabajo y con nuestra forma de vida. Un beso y hasta mañana. Y a los que cogen el coche, cuidado con los delbetis. Adeu, buena noche, good night, chao, chao, xin.